La decisión de la FCC de revocar la neutralidad es extremadamente peligrosa. Kevin de León anunció junto a otros legisladores que darán un paso más para proteger el derecho de los usuarios del Internet, después de pasar por un proceso muy complejo. La propuesta de neutralidad de la red ha sido puesta nuevamente sobre la mesa. Ha sido resucitada luego de ser en varias ocasiones rechazada en especial por el Comité de Comunicaciones debido a las controversiales cláusulas. Entre ellas, la prohibición de bloqueo de ciertas páginas, limitar la rapidez del servicio de velocidad o cobrar más por los sitios más populares. No importa si eres ama de clase o si trabajas a través del Internet, es un espacio abierto, transparente y libre que tiene que ser accesible a toda nuestra gente, no solamente a aquellas personas con suficiente en su bolsillo. Frente a este comité, el asambleísta Miguel Santiago negoció con el autor de esa propuesta el senador Scott Weiner para hacer algunos cambios y asegurarles a los californianos que dicha propuesta será la protección de neutralidad más fuerte en la nación. Es importante que nuestras comunidades reciban información y reciban la información que nos ayuda a darnos el poder para determinar nuestro futuro. La creación de esta propuesta fue realizada tras la decisión del presidente Donald Trump de eliminar la neutralidad de la red en todo el país, limitando el acceso de información, algo que estos legisladores dicen no lo permitirán en California. Esta propuesta quedará pendiente hasta que legisladores regresen de su receso en el mes de agosto y así comenzar el proceso de votación. Desde el Capitolio, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.